Música Eres flor que al correr de los años No ha perdido jamás su ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Música Me despido Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Que aunque tú no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música Música Sin verte Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante intentaré Por olvidarte Por olvidarte Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Música Música Como impedir Como impedir que corra El ancho río Música Como negar Que sufre El pecho mío Música Como borrar De mi alma De mi alma Y esta pasión Música Y que viva la victoria oscura Pero que viva bien Nuestro señor Música Música Tal vez El cruel destino Nos condenará Música Y bien De que me olvides Tengo miedo Música Mi corazón Me dice Ya no puedo Música No puedo Mis angustias Soportar Música Como Quitar el río A las estrellas Música Como impedir que corra El ancho río Música Como impedir que corra Que sufre Que sufre El pecho mío Como Borrar de mi alma Esta pasión Música Allá en el rancho del álamo Cerca de mi alma Que se va a evadir aguato Música Música Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Del joven Mario Portillo Del joven Mario Portillo Música Música A ese panteón de seguido Muy triste se ve llegar Música A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar Música De los ángeles salieron Él y su novia querida Música Venían de compras las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven Perdió la vida Música Música El 19 de mayo Veinte años Acompletaba Música Música El 29 de junio La boda estaba agotada Mas no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Música Música Fue en el año 85 El 31 No de mayo Música A él siempre le gustó Correr muy recio en su carro Pero una pesada pipa Y el paso le había cerrado Y el paso le había cerrado Música Música Adiós mi novia querida Ay te queda Estás muy triste Música Música Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música 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 Esperé mucho tiempo pa ver si cambiabas Y tú Ni me miras Música Al principio dijiste Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería Lo primero Música Música Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha apantado a lo macho Y de amargo dolor Me lo callo Música Música Ya se fueron las flores Si llego el invierno Si llego el invierno Y tú Ni me miras Música Es por eso te digo Si llego el momento De hablar Sin mentiras Música Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería Lo primero Música Música No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De enero Ya llegaron Las flores De mayo Y ya lo ves Me ha apantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Música 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 Venía saliendo La luna Mi querida Me esperaba Me habían Cuenteado Los verdes En el real De Santa Clara Pero traía Un buen caballo Me le pelea La cordada Música Música Ahí pasé aquella noche Con la mujer Que yo amaba A las seis de la mañana Mi caballo Relinchaba Había venteado el peligro La casa estaba sitiada Música Música Yo le puse la montura Le subí un tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta Espero que le ordenara Con una nube de polvo Mi caballo me salvaba Música Música Les descargué la pistola Eso lo hice de pasada Y les tumbé tres rurales Y al jefe de la cordada Me desperdí entre los cerros Subí a la ermita sagrada Música Por la sierra de Durango El gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo Pensando en una emboscada Sabían que ahí andaba cerca La gente de Ignacio Parra Música Habíamos robado el pago Oro y un precipitado En mulas lo trasladamos A la ciudad de Camargo Allí mismo lo entregamos A un gringo del otro lado Música Adiós Real de Santa Clara Música 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 Tengo el alma enamorada No más de pensar el corazón No más de pensar el corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Música Tengo el alma enamorada No más de pensar el corazón De soñarte noche a noche Dueña de mi amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Música Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Música Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Música Y si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro amor O tiene otro cariño Música Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Prait, pero entonces Si no hay otro amor Quiero seguir su am 아무런 Medanello Mi amor Ya sé si te puede Pero yo le quiero Mira los cuatro Pero yo ll난 Que salió Yo te voy A ti te voy A ti te voy ¿En dónde estás, lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y en este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo De lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo De lo presente María de la luz En donde estás lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa otro piel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa otro piel amante No le des besos como antes a mí Año de 1900 y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatla El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu robabueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa, compadrito? El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala Compadre, si usted lo mata Le doy un buey escogido Y unas tres o cuatro vacas Tomó la daga en la mano Se alzó la vaca hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cuál era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le vieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Vuela, vuela, palomita Para tenerse árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheco Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cuál era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Por una rencilla vieja Se agarraron a balazos Las nietas de Camarena Y las nietas de Cabazos ¿Quién se podía imaginar Que las cosas revivieran? Si ya estaban olvidadas Qué desgracia Que volvieran Fue por el año 28 Cabazos Era Cristero Y el general Camarena Era el brazo Del gobierno Cuando la guerra acabó La vasos Bajo del cerro Lo venan De Ocamarena Lo tiró Para el vasolero Cuando el rencor No se acaba Las venganzas Son muy crueles Se acabaron Se acabaron Las familias Murían hombres Y mujeres Así pasaron Los años Solo quedaban Solo quedaban Las nietas Dos contra dos Frente a frente Pelearon En una fiesta Cuarenta años Cuarenta años De amargura Estallaron Como un cohete Los novios Los novios No lo creían Le dieron cita A la muerte Recordando a los abuelos Alguien les contó la historia A sus novias adoradas Las mandaron A la gloria Voy a cantar un corrido Señores A un hombre De buena raza Recordando a un comisario De nombre Arcadio Barraza Era un sábado De gloria Recuerdo Cuando salió De la chilla Su corazón Le avisaba Que con vida No volvía Su corazón Le avisaba Que con vida No volvía Pa' que te pueda salvar Pa' que te pueda salvar Música Llévame pa' la calera Mi madre Me está esperando Música Su madre Su madre Se consolaba Y decía De visando Aquello cerro Música Ahí te lo encargo Diosito Te hacía faltar En el cielo Música En el panteón En el panteón De la Ilama Se sabe Que allí Que allí en su cuerpo Descansa Música El homenaje Se lo hizo Su primo Miguel Barraza Música Diecisiete hijos Quedaron muy solos Hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos Nunca volverán a verlos